A la población peruana, a los hermanos, hermanas que están apostando por la paz y no por la violencia. Están apostando por continuar con sus vidas normal, de ir a trabajar, de ir a estudiar, de realizar sus actividades cotidianas dentro de una sociedad que camina en paz, que camina con la tranquilidad, con la seguridad y la confianza. También quiero reconocer seguramente a los hermanos y hermanas que aún salen en las manifestaciones justas. A ellos y a ellas les tiendo nuevamente mi mano y mi corazón abierto para ponernos a sentar sobre una mesa y conversar sobre las necesidades que están planteando. Este gobierno con el Ejecutivo no tenemos otro interés y otra mirada que atender las necesidades del pueblo. Creo que las marchas de protesta pacíficas dentro del contexto legal son buenas, pero también ustedes que están saliendo a las marchas, que están saliendo a bloquear carreteras, caminos. Creo que el derecho de la protesta pacífica termina ahí donde se violentan los otros derechos. Y esos otros derechos violentados son el bloqueo de carreteras, son el bloqueo de caminos. No dejar que las personas transiten libremente en aquellos espacios que ustedes han ido bloqueando. Quiero agradecer al ciudadano en el distrito de Cusipata, provincia de Quispicanchis, Cusco, quien con su única herramienta para labrar la tierra, que es la lampa, ha ayudado allá en el Cusco a retirar aquellos escombros, maderas, piedras y demás que estaban impidiendo su libre tránsito y el libre tránsito de las personas en ese lugar del Cusco. También quiero hacer llegar mi agradecimiento y mi reconocimiento a los mototaxistas, muchos de ellos jóvenes que retiraron las piedras y palos, que habían sido colocados en la vía de Pichanaki, Junín. Por eso digo a los hermanos y hermanas que están saliendo en estas marchas de protestas, tienen el amparo legal, pero no tienen el amparo legal para bloquear carreteras y así como los mototaxistas o el hermano de Cusipata y demás mujeres, jóvenes y hombres que quieren trabajar en paz y en libertad, no les quiten ese derecho, no violenten ese derecho. Y nuevamente reitero a ustedes que están en las calles saliendo y protestando desde acá, desde el Ejecutivo, les tendemos la mano y el corazón. Nosotros vamos a sus regiones o ustedes vienen acá a la Casa de Gobierno para poder poner sobre la mesa y conversar sobre aquello que los lleva a la calle a protestar. Y de una vez pongámosle fin a estas marchas de protesta y démosle la entrada a la solución de las necesidades que ustedes reclaman. También quiero agradecer a las fuerzas del orden, quienes dentro del marco legal y constitucional se han desplegado el día de ayer y han podido custodiar la vida, la salud y la tranquilidad de las ciudades, ahí donde se han levantado algunos grupos menores que quieren todavía generar el caos, el desorden y dentro del caos y del desorden frenan que la economía siga su camino normal, frenan el trabajo que las hermanas y hermanos necesitan realizar día a día para que puedan llevar el sustento a sus hogares, frenan el libre tránsito de aquellos jóvenes que quieren ir a sus centros de estudio a continuar con sus estudios normales. Creo que radicalizar esas medidas de fuerzas a la comunidad, la misma comunidad va a dar respuesta como ayer en Junín o en Cusco, la misma población les va a decir, déjenos transitar libremente, déjenos realizar nuestras actividades tranquilamente y en paz. Nosotros tenemos como gobierno el compromiso firme de trabajar en cada uno de los sectores, atendiendo y cumpliendo con cada una de las necesidades, dentro igual de esa lucha frontal contra la corrupción de manera honesta y transparente. Hoy en el Consejo de Ministros estamos empezando el año y los ministros tienen el encargo de que a junio de este año tienen que haber ejecutado por lo menos el 50 entre 60 por ciento de su presupuesto. Para llegar a diciembre de este año con una ejecución, Dios quiera que así sea, y va a depender de la voluntad política y de la capacidad de gestión de cada ministro y de sus equipos en cada sector, el 100 por ciento de su presupuesto. Porque no es justo que el año pasado, el 2022, se han dejado de invertir 18 mil millones de soles, tanto en el gobierno central como en el gobierno regional y los gobiernos locales. Ahora estamos entrando a una etapa nueva, por así llamarlo, porque acaban de juramentar nuevos gobernadores, nuevos alcaldes con quienes tenemos que trabajar, con quienes debemos de trabajar en ese trabajo articulado para resolver las necesidades de cada territorio, de cada región, de cada distrito, de cada provincia, para que podamos resolver los problemas reales y concretos del país. Por ello es que el compromiso de cada ministro es ejecutar al 100 por ciento de su presupuesto en cada uno de sus sectores. Falta mejor educación, ahí tiene su presupuesto el ministro que lo ejecute. Tenemos deficiencia en la salud, ahí tiene el presupuesto la ministra que lo ejecute. Tenemos deficiencia en turismo y demás trabajo, ahí tiene su presupuesto el ministro que lo ejecute. Y así sucesivamente cada ministerio. Y desde la PCM, el premier, tiene la obligación y el deber de fiscalizar, de verificar y hacerle seguimiento a cada uno del trabajo que realicen los diferentes ministros. También los ministros, en ese trabajo de querer devolverle esa responsabilidad y la seriedad con la que debemos de gobernar, le hemos puesto énfasis que tenemos que recuperar la meritocracia. Es decir, tienen que entrar a los sectores a trabajar personas que cumplan con el perfil, que conozcan el sector por dentro, pero no solamente basta eso, tienen que entrar con las uñas bien limpias y no solamente con las uñas bien limpias, sino con las uñas bien cortadas, porque no vamos a permitir actos de corrupción. Ese dinero que se queda en el bolsillo del funcionario, que está en el lugar equivocado, porque no lo hemos puesto ahí para que robe al Estado, sirve para poder atender las necesidades de las hermanas y los hermanos, sobre todo de la población vulnerable. Desde el gobierno de Dina Boloarte, no habrá más gabinetes en la sombra. Aquí tenemos que trabajar de cara a las necesidades del pueblo y los ministros y sus equipos lo saben. Si en el camino tenemos que ir observando, mirando, calificando y necesitan algunos cambios, lo haremos. Pero para mejor y no para peor. El compromiso serio y formal de este gobierno es trabajar en esa mirada al sur del Perú. Ellos han sido olvidados por muchos años, por muchos gobiernos. Este gobierno de Dina Boloarte, como apurimeña que soy, vengo de ese sur olvidado. Quiero mirarlos a la cara, quiero mirarlos a los ojos, abrazarlos fuertemente y trabajar con ustedes, hermanas de Puno, de Moquegua, de Tacna, de Arequipa, de Cusco, de Apurima, de Huancavelica, de Ayacucho. Por eso trabajemos por nuestro sur querido, por nuestro Perú andino y recuperemos la confianza y esa mirada de cambio con esperanza. Pero también tenemos que atender las necesidades del centro del Perú y del norte del Perú, porque soy la presidenta de 33 millones de peruanas y peruanos y a ellos me dedicaré en cuerpo y alma para poder trabajar, si es posible, de manera denodada, como lo venimos haciendo, durmiendo pocas horas, pero tenemos que decir, aquel 28 de julio de 2024, misión cumplida. Así encontramos el país cuando asumí el 7 de diciembre del 2022 y así estoy entregando el país. Tiene que haber un cambio con bastante énfasis en vivienda, en saneamiento físico, en salud, en educación, en internet para todos, agua, en la agricultura. Llegaremos con semillas mejoradas, estamos llegando con el bono agrario. Cada uno de los ministros les dará el informe en este mes qué cosas hemos resuelto y qué tenemos para resolver en los próximos meses. Yo le doy el paso al premier, sin antes de reiterar mi agradecimiento a ustedes, señores y señoras de la prensa, pero también mi agradecimiento a las ciudadanas y ciudadanos que apuestan por la paz. Y llamar nuevamente a las hermanas y hermanos que aún están en las calles en esas marchas de protesta, reflexionemos, hagamos un alto y qué mirada tenemos para el país. Tenemos una mirada responsable, queremos su desarrollo o queremos una mirada para atrás del atraso, de la inestabilidad, de la violencia. Yo creo que eso no queremos la gran mayoría de peruanos. Y en calidad de demócratas siempre hemos hecho lo que la mayoría manda y la mayoría quiere aquí la paz. Por eso a ustedes, hermanos que están en la calle protestando, los llamo a la reflexión y apostemos por la paz, por la tranquilidad, por el desarrollo y por un Perú diferente, con cambio y con esperanza. Muchas gracias. Bien, han sido las palabras de la presidenta Dina Boluarte, quien ha hecho una introducción agradeciendo a quienes apuestan por la paz y no por la violencia. Y ha señalado que extiende su mano y su corazón para aquellos que aún permanecen en estas manifestaciones. Escuchemos al primer ministro. El primer reporte del Consejo de Ministros a casi un mes de haber asumido los destinos del país. Y desde la presidencia del Consejo de Ministros el encargo ha sido muy claro. En primer lugar, recuperar la confianza en la institucionalidad democrática del país, que ha sido un esfuerzo denodado, un esfuerzo que nos ha permitido con los diversos actores sociales y políticos, y por aproximaciones sucesivas, arribar a los puntos de encuentro, a los puntos en los que estamos de acuerdo y postergar las discrepancias. Y esto se expresa, como lo han podido ver, a través del pleno respeto y colaboración con los órganos constitucionalmente autónomos. La señora Presidenta de la República ha recuperado ese gran foro que significa la reunión de los presidentes y titulares de los órganos constitucionalmente autónomos, el Consejo de Estado, para escuchar directamente las opiniones de estos altos funcionarios del Estado. Opiniones que, dicho sea de paso, nos han ayudado a una adecuada toma de decisiones. En el gobierno constitucional estamos encargados también de asegurar unas elecciones transparentes y confiables, que es lo que vamos a hacer con la colaboración de los órganos del sistema electoral. Igualmente estamos trabajando, en coordinación permanente con el Congreso de la República, el diseño de las reformas políticas imprescindibles, que permitan que nuestro sistema político se afiance y esté en condiciones, como lo ha demostrado hace pocos días, de defender con energía el sistema constitucional peruano, que pretendió ser afectado por un golpe de Estado. Igualmente, señora Presidenta, se han tomado medidas muy concretas en la clara idea de luchar contra la corrupción. Nosotros estamos trabajando mucho en lo que es la transparencia y la meritocracia. Y lo primero que se ha decidido, y ustedes son testigos, señores periodistas, es el sometimiento de las acciones de gobierno al escrutamiento público. Y vaya también en nuestro reconocimiento al pleno respeto a la libertad de prensa y al rol fundamental que ustedes cumplen al informar a los peruanos de todo lo que el gobierno viene promoviendo. Información que, de hecho, sea de paso, no está exenta y no debe estar exenta de la crítica constructiva. De igual manera, estamos trabajando denodadamente por presentar al país una política de reactivación económica y de destrave de inversiones. El señor Ministro de Economía ha anunciado la instalación del programa Compunche Perú y los detalles de este programa serán expuestos en el mensaje que llevará el gabinete en el pedido de investidura que este martes 10 a partir de las 11 de la mañana haremos ante el Congreso de la República. Y las ideas que vamos a llevar al Congreso de la República no son sino el reflejo de lo que el país necesita. Va a ser un discurso, una presentación muy puntual, pragmática, pero además inspirada en la necesidad de lograr consenso político, lo repito, sobre la base del diálogo democrático que hemos iniciado con las fuerzas políticas. Hasta la fecha nos hemos reunido con nueve bloques parlamentarios, les hemos expuesto los grandes lineamientos que va a llevar este mensaje. Por supuesto, respetuosamente les hemos pedido que evalúen la posibilidad de otorgarnos el voto de confianza y especialmente a quienes han anunciado que no lo van a hacer. Y quienes discrepan y expresan una opinión distinta a la del gobierno, a ellos también les volvemos a tener la mano. Queremos hablar con ustedes, queremos que nos expresen cara a cara como se hace en democracia, cuáles son las razones de las discrepancias y buscar acuerdos y consensos mínimos que es lo que requiere el país. Hoy día ha habido un consejo de ministros, señores periodistas, hemos abordado la situación del orden interno del país, evidentemente es un tema importante el día de hoy. Ha habido una exposición y debate sobre estos temas de reactivación económica. Hemos abordado también problemas muy sensibles como son la sequía y el friaje que se vienen en estos próximos meses, las perspectivas de lluvias que también es un tema muy complejo y en general los proyectos de infraestructura en salud, educación, vivienda y transportes y comunicaciones. Dicho esto, voy a hacer el uso de la palabra, en primer lugar, para informar sobre la situación de las movilizaciones el día de hoy y el orden interno en general al señor ministro del Interior. Con respecto a la situación actual. Con este conocimiento público ya se sabía que el día de ayer se iban a concentrar todas las protestas a nivel nacional. Se ha podido observar que en la región del sur se ha concentrado el mayor registro de protestas de parte de los ciudadanos. Específicamente en la región Puno, ya el día de ayer han bloqueado lo que es el puente internacional de Hilave en sus dos constituciones, el internacional y el colonial. Ha habido movilizaciones a nivel nacional, pero más concentradas en la región del sur. En Puno, hablando de esa región, ha habido una quema de una caseta de peaje, pero que estaba sin uso. En todas las situaciones que se ha podido observar de protestas, la policía ha garantizado a las personas que protestaban y a las personas que no protestaban, bajo un concepto de respeto y restricto a los derechos humanos. Ha sido la consigna principal y en ese aspecto quiero felicitar a la Policía Nacional porque ha tenido un comportamiento profesional para tratar de que todas las marchas sean llevadas dentro del marco de la ley. El día de hoy, siguiendo más o menos la misma secuencia del día de ayer, en horas de la mañana, en el sector denominado Barrio Chino, que es una ubicación entre Paracas y Guadalupe, la región Ica, Pobladores de esa población han bloqueado la vía, sin embargo, la policía estratégicamente ha detenido el tránsito de norte a sur en la ciudad de Paracas y de sur a norte en la ciudad de Guadalupe, esto con la única intención de que los pobladores que viajaban, usaban la vía, estén en lugares poblados y no tengan que quedarse varados en la zona desértica que está el barrio chino. Asimismo, informaré que el día de hoy, a horas 11 aproximadamente, hubo una escaramuza en el aeropuerto de Juliaca, sin embargo, al término o un plazo aproximado de 30 minutos, fueron disueltos los manifestantes, quienes usando avellanedas atacaron a la Policía del Orden. No hubo heridos, ni de parte de los protestantes, ni de parte de la Policía Nacional. Manifestaciones, movilizaciones ha habido a nivel nacional, bajo la protección de la Policía Nacional, para que todo se lleve en paz, en marcha, con los pobladores que, amparados en su legítimo derecho de protesta, lo han hecho. Esperemos y en este sentido felicito a toda la población, porque son ellos, lo que están mostrando, su deber cívico con el país, y muchos de ellos. ¿Por qué? Porque tienen toda la intención de seguir trabajando. Hay mucha población que vive del día a día, y un día que dejen de trabajar significa no tener que llevar un dinero a su hogar. Bajo este concepto, espero que en las próximas horas o el próximo día se vaya diluyendo las protestas como se están llevando. Nos mantenemos, en el sentido de eso que lo digo, tolerantes, para seguir continuando con el respeto de todas las personas en su derecho de protesta. Gracias. Muchas gracias, señor ministro. El señor ministro de Defensa. Muchas gracias, señor premier. Muy buenos días a toda la prensa nacional y por su intermedio a toda la ciudadanía. En el marco del desempeño del sector defensa que representa a las Fuerzas Armadas, estamos trabajando sobre dos ejes muy importantes. El fortalecimiento institucional a través de las personas y de las instituciones, y también el fortalecimiento de sus capacidades para poder cumplir la misión a través de cada uno de los objetivos y misionamientos asignados. En ese marco, en el contexto y el escenario que se ha presentado de conflictividad a partir del día 4, el día de ayer, se ha, conjuntamente con la policía y por disposiciones de la señora presidenta y del señor premier, se ha desarrollado un despliegue estratégico en cada uno de los puntos sensibles para proteger los activos críticos, la infraestructura estratégica y, sobre todo, para proteger a nuestra población de los posibles actos de violencia que se hubieran presentado. Complementado lo expresado por el señor ministro del Interior, ya ha podido dar cuenta de los lugares en donde se ha desarrollado este tipo de actividades y que han sido controlados en primera línea por nuestra Policía Nacional con apoyo de las Fuerzas Armadas. El resultado es evidente de que no se ha evidenciado ningún ataque a una infraestructura pública y privada en el sentido de causar daño o lesión a algunas personas y a la misma infraestructura. Asimismo, este despliegue estratégico de las Fuerzas Armadas ha permitido tener una actitud disuasiva y acompañar a nuestra policía para garantizar el orden interno y restablecer el Estado de Derecho. Asimismo, no solamente estamos viendo lo correspondiente a la Seguridad y Defensa Nacional, sino para materializar la respuesta ante estos hechos, se ha establecido el centro de monitoreo y administración y seguimiento de todas las actividades como consecuencia de las protestas a partir del día de ayer. Y nosotros, como ustedes pueden evidenciar, estamos reportando cada una de las acciones para que se puedan tomar las decisiones correspondientes desde el más alto nivel y garantizar las acciones normales y el bienestar de nuestra población. No solamente nos hemos quedado en ese aspecto, sino también hemos presentado el día de hoy los escenarios en el campo de la defensa civil y o gestión de riesgo de desastres para tomar todas las previsiones ante los escenarios de lluvias que se puedan presentar al interior de nuestro país y poder tomar las acciones para proteger a nuestra población. Ahora el escenario de lluvias y más adelante las heladas, nevadas y friajes. Eso es lo que podría reportar el señor Premier. Muchas gracias, señor ministro. La señora ministra de Transportes y Comunicaciones. Gracias, Premier, Presidenta. Buenas tardes a todos los presentes. Solo comunicar a la ciudadanía que hemos trabajado desde el Ministerio de Transportes de manera coordinada y articulada con el Ministerio de Defensa, de Interior y con los demás sectores para poder restablecer el tránsito en la red vial nacional. Hemos trabajado e informado oportunamente, puesto a disposición de la ciudadanía, el mapa interactivo de la SUTRAN para que se puedan conocer los puntos que estaban con tránsito restringido o interrumpido. Asimismo, también hemos tomado, frente a los actos que han sido sucedidos con anterioridad, disposiciones para poder resguardar la integridad de las personas que hacen uso de los servicios aeroportuarios. Esto también en coordinación con los sectores. Y por ello, al día de hoy tenemos todos los aeropuertos trabajando y en el caso concreto de Arequipa, desplegamos también las medidas inmediatas para poder restablecer los vuelos nocturnos. Asimismo, mencionar que en el marco de, o como estamos iniciando un periodo de lluvias, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones también ha desplegado maquinaria para poder despejar las vías en caso de huaicos y desastres en la red vial nacional. Y en el caso de la red que corresponde a las competencias de los gobiernos locales, hemos dispuesto también combustible para que puedan hacer el despeje de las vías. Eso es todo lo que tengo que informar. Muchas gracias. Muchas gracias, señora ministra. El señor ministro de Justicia, por favor. Muchas gracias, señor premier, presidenta, señores de la prensa. Efectivamente, estamos trabajando de manera conjunta y el sector de Justicia y Derechos Humanos está garantizando el servicio de asistencia legal, la asistencia de oficio, la famosa defensa de oficio a cada uno de los ciudadanos de nuestro país en este contexto en particular que estamos atravesando. Nuestro sistema despliega a mil novecientas cuarenta y nueve personas a nivel nacional y el día de ayer estuvieron en la ciudad de Puno trabajando el director nacional de Defensa Pública justamente con los procuradores y también con la Defensoría del Pueblo de manera integrada, Ministerio Público, para ver que no haya ningún problema o en todo caso toda persona que pudiese requerir este servicio de atención, de defensa gratuita, pueda acceder al mismo. El día de ayer también en la ciudad de Ayacucho estuvo nuestro viceministro de Derechos Humanos en lo mismo, en un trabajo conjunto incluso con las autoridades locales, con el gobernador, también con sociedad civil. Se trabajó también en lo que se refiere a la SUNAR. Recordemos que ahí hubo un problema con un local que fue incendiado y este local ya está operativo al 100 por ciento. Está brindando incluso servicios a la ciudadanía. Hoy día sigue este despliegue y en paralelo nosotros, dentro de lo que es los encargos de nuestra presidenta, tenemos el proceso de reforma política que lo está llevando adelante el sector con una amplia convocatoria a la sociedad civil, organismos electorales, instituciones públicas y también expertos especialistas. El proceso va en una serie de reuniones que se están dando en manera continua, las cuales incluso son de conocimiento público a través de las redes del Ministerio y es muy importante tener en cuenta que en breve, gracias al apoyo de IDEA Internacional y la Unión Europea, vamos a contar con una plataforma ciudadana donde las propuestas de reforma política van a poder ser socializadas para que también las pueda conocer la ciudadanía. Es cuanto hay que informar en momento por el sector. Muchas gracias, señor ministro. En este segundo bloque vamos a dar el uso de la palabra a aquellos sectores que constituyen los ejes de gestión económica y los sectores sociales, para que comenten con la ciudadanía y la prensa las metas que hemos cumplido en estos casi 30 días de gobierno. Inicia el señor ministro de Economía y Finanzas. Buenas tardes, señora presidenta, señor premier, ministro, señores de la prensa, ciudadanos y ciudadanas. Desde el inicio de la gestión, la dirección de la presidenta y el premier fue clara. Necesitábamos un plan de implementación rápida que ayude a la economía peruana a recuperarse del deterioro que estaba experimentando, asociado primero a la moderación del crecimiento mundial, una moderación sistemática que se vio agudizada por la conflictividad social que tuvo un impacto, según lo anunciamos, de alrededor de mil millones. Es en ese contexto que nace el plan Compunche Perú, con la idea, repito, de recuperar rápidamente nuestra economía, un plan equivalente a cinco mil novecientos millones de soles, que se espera que genere ciento treinta mil puestos de trabajo. Estamos hablando de uno coma dos puntos en términos de PBI. Este plan tiene tres ejes centrales, la reactivación de la economía familiar, la reactivación de los sectores afectados por la conflictividad social y la reactivación de las regiones afectadas. En ese sentido, se lanzaron diecinueve medidas y a menos de un mes han habido avances importantes. Por ejemplo, se prorrogaron el plazo para la reprogramación de los créditos asociados a los programas reactiva Perú, FAE Texco, FAE Turismo. Adicionalmente, con el fin de revertir el impacto negativo de la conflictividad social en la campaña de Navidad, se dio un bono extraordinario, un incremento entre doscientos y trescientos soles del aguinaldo. Eso tuvo un costo de alrededor de trescientos cincuenta millones. Asimismo, se aprobó un bono, cuyos detalles lo va a dar la ministra de Agricultura, para justamente los agricultores afectados por la sequía. Y en esta semana se han aprobado dos medidas de alto impacto en la economía que van a ayudar justamente y van a ser claves en la reactivación de las MIPES. Como lo habíamos anunciado, el contexto complejo podía generar algún problema de liquidez en las MIPES. En ese sentido, ya se aprobó, uno, la prórroga de los impuestos. Esto implica una inyección de alrededor de tres mil doscientos millones para las MIPES. Asimismo, ya se aprobó el uso de los depósitos de detracciones que a partir de lunes las MIPES pueden presentar su solicitud y retirar hasta el cien por ciento. Esta es una inyección adicional de novecientos millones. Si tomamos en cuenta las medidas ya aprobadas, estamos hablando de una inyección de liquidez de más o menos, alrededor de cuatro mil quinientos millones de soles en menos de un mes de gestión y en las siguientes semanas continuaremos en esa línea. El eje del plan tiene dos temas centrales. Como lo ha señalado el Premier, por un lado, protección social, es decir, dar apoyo a los segmentos vulnerables de la economía y adicionalmente darle un impulso adicional al destrabe y al avance de las inversiones. Repito, este es un plan de recuperación rápida. Conforme avancemos al cien por ciento de las medidas, vamos a anunciar nuevas medidas que nos permitan establecer una senda de crecimiento sostenido de la economía peruana y recuperar el brillo que ha tenido nuestra economía en los últimos veinte años. Eso es cuanto tengo que informar, Premier. Señora Presidenta. Muchas gracias, señor Ministro de Economía. La Ministra de Desarrollo Agrario, por favor. Señora Presidenta, señor Premier, colegas ministros y ministras, señoras y señores periodistas, hermanas y hermanos del campo. La nueva visión que tiene el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego es que todos nuestros productores y productoras realicen sus actividades de manera digna y puedan tener un ingreso para sus familias. Es así que rápidamente se trabajó en tiempo récord un decreto de urgencia para un bono de sequía para todas las familias del sur y las sierras centro afectadas con este fenómeno meteorológico. Es así que ya en una semana máximo estará saliendo la primera lista de los agricultores y agricultoras beneficiadas, quienes podrán cobrar 800 solos por hectárea con un máximo de 3.200 soles y en el caso de nuestros hermanos y hermanas ganaderas de alpacas, 266 soles por cabeza con un máximo de 12 cabezas. También estamos trabajando de manera rápida el fortalecimiento del fertiabono para que nuestros hermanos del campo puedan comprar el fertilizante que necesiten para esta campaña que se viene. Asimismo, dentro de la reactivación económica que ya mencionó el ministro de Economía, tenemos un millón 100, 800 millones para que podamos trabajar el mejoramiento de los canales de riego, bocatomas de riego, que muchas de ellas están deterioradas. Entonces, así estaremos asegurando de alguna manera el recurso hídrico para los próximos años. También ya Agro Rural y el programa Sierra Azul ya están trabajando desde el día lunes para identificar todos los proyectos que tenemos aprobados para empezar con la siembra y cosecha de agua para ejecutar todo el presupuesto que tenemos aprobado en lo posible máximo hasta mayo de este año. Estamos trabajando también con SENASA para ver un convenio con la Universidad Cayetano Heredia para tener buenos elementos científicos para trabajar con los alpaqueros en el tema de la sarna y también otras enfermedades de muchos animales. Dentro del marco de estas movilizaciones que se han estado llevando a cabo, me gustaría informar que el mercado de abastecimiento de alimentos está satisfecho a nivel nacional. En Lima puedo decir que inclusive el día de ayer han ingresado cerca del 10 por ciento más de toneladas que siempre ha entrado los días miércoles, en los otros mercados nacionales también de todas las regiones también se están realizando. Yo quiero agradecer de manera especial a nuestros hermanos del campo porque por ellos es que tenemos justamente nuestra canasta asegurada. Muchísimas gracias. Más bien, señora presidenta, yo le quiero pedir permiso porque justamente dentro del marco de la articulación con los gobiernos regionales yo tengo ya un viaje que tengo que salir en hora y media para reunirme con el gobernador de San Martín y con las autoridades locales electas. Muchísimas gracias. Gracias, señora ministra. La ministra de Vivienda y Construcción, por favor. Hola a todos, buenas tardes. Cada ministro está exponiendo los avances en su sector en estos primeros 30 días según lo señaló el primer ministro Alberto Otanola. Escuchemos. En ese sentido, quisiera informar que hemos trabajado básicamente en dos ejes. El primer eje ha sido el de destrabe de proyectos de inversión paralizados para poder acelerar y asegurar la reducción de brechas en vivienda, agua y saneamiento. Es importante señalar que al 10 de diciembre del 2022, cuando asumimos la cartera, en términos de inversión, voy a detallar el término de inversión para no entrar a actividades, recibimos el sector con un avance del 68.3%. Al cierre de este año, hemos logrado ejecutar el 88.4%. Es decir, hemos superado casi los 20 puntos porcentuales en términos de destrabe de inversiones a nivel nacional. Eso implica aproximadamente 191 millones de soles que se han logrado transferir o ejecutar a nivel nacional, ya sea a través de gobiernos locales, provinciales o distritales. Eso significa que la mayoría de los alcaldes, gobernadores provinciales y regionales van a tener dinero fresco para iniciar su gestión con proyectos en mano. Por otro lado, se están evaluando 79 proyectos de inversión a nivel de agua y saneamiento. De estos 79, 24 son relacionados a agua y saneamiento y 55 en el ámbito de vivienda. Todo esto es a nivel nacional. Se ha incorporado también como asociación público-privada la planta de tratamiento de aguas residuales, la PETAR de Cajamarca y de Cusco. Esto beneficiará a 900 mil personas de ambas localidades. También hemos declarado viable el estudio de preinversión del proyecto de saneamiento de la provincia de Tambopata, Madre de Dios, que espera beneficiar a 200 mil personas. Esto en los siguientes meses va a ser declarado también como una APP. Se han culminado 17 obras de agua y saneamiento por un total de 440 millones de soles que beneficia a 50 mil ciudadanos y se han iniciado 9 obras de agua y saneamiento por un total de 141 millones, de los cuales, de estas 9, 8 son en el ámbito rural y 1 en el ámbito urbano. Con esto esperamos también poder darle acceso a agua y saneamiento a 17 mil personas. En términos de vivienda, hemos firmado un convenio específico con la Municipalidad de Hilo para ejecutar un proyecto habitacional de interés social a través de techo propio y del nuevo crédito Mi Vivienda. Estamos proyectando a partir de este convenio la construcción de 450 viviendas de interés social que van a beneficiar aproximadamente 1.800 personas. Tenemos ya programada la actividad. Ojalá nos pueda acompañar la Presidenta o el Premier para la inauguración de este convenio. También se actualizó el valor del bono familiar habitacional para el programa techo propio a través de sus dos modalidades. Esto representa un incremento de 7.0% con respecto del año 22. Y con ello estimamos poder darle la posibilidad a 38 mil 277 familias para que puedan acceder a una vivienda digna. Con el complemento también, siempre en vivienda, con el complemento también del bono del buen pagador y del bono familiar habitacional, hemos logrado que 2.513 familias puedan tener acceso a una casa digna y esto representa un beneficio aproximadamente para 10.000 personas. En COFOPRI, tan solo en el mes de diciembre, se han entregado 10.593 títulos de propiedad y esperemos continuar con esas mismas cifras a lo largo de los siguientes meses. El segundo eje, y con esto concluyo, fue el de la lucha anticorrupción, como lo señalé desde el día 1 de mi gestión. Para ello, hemos autorizado la transferencia de 21 millones de soles a la Contraloría General de la República para que ejecute el control concurrente en 12 proyectos de inversión, de los cuales 11 son en saneamiento urbano y uno referido al cadastro urbano también. La segunda medida con respecto a la lucha anticorrupción, estamos, como ya señalé la semana anterior, en proceso de fortalecimiento de nuestra área de integridad y a finales de enero tenemos estimado poder tener ya activa la línea anticorrupción. Y finalmente, la tercer gran medida en términos de lucha contra la corrupción es que a través de una gestión de la SBN, y lo comunicamos, se dio o transfirió un comunicado días anteriores, se recuperó a nivel registral el predio de 90 hectáreas en Chilca, que fue, como ustedes saben, motivo de una investigación fiscal. En coordinación con la SUNARP, este predio ha regresado al Estado a nivel registral y estamos continuando con las acciones civiles y penales en contra de los funcionarios que se prestaron a estas acciones. Muchas gracias, es lo que tenía que informar. Muchas gracias, señora ministra. La señora ministra de Salud, por favor. Gracias, presidente. Gracias, señor premier. Muy buenas tardes a toda la población y a los medios que están presentes. Para darle cuenta al país que mi sector aún sigue con la alerta sanitaria roja y eso nos permite a nivel de todo el país que tenemos garantizado toda la operatividad de nuestros servicios en sus diferentes componentes. En ese marco, en estos 30 días de gestión, hemos realizado todos los actos administrativos para poder destrabar los diferentes establecimientos que están en nuestro país. Hemos dispuesto cerca de 800 millones para el destrabe de los establecimientos del primero y segundo nivel de atención, incluidos los hospitales de alta complejidad en las diferentes regiones. Lo más importante que quiero destacar y comunicarle al país es que nosotros hemos realizado todos los actos administrativos para poder realizar el desembalse quirúrgico. ¿Qué significa esto? Que vamos a operar en estos tres meses, llámese enero, febrero o marzo, a más de 90 mil pacientes que esperan una intervención quirúrgica en las 25 regiones del país. Para eso vamos a desplegar profesionales, médicos y todo un equipo completo para que se pueda asistir a nuestra población. De la misma forma, en estos tres meses pretendemos llegar a 20 millones de atención especializada que a la fecha se ha dejado de atender. Por eso es que tenemos las largas colas. Nuestro interés como gobierno es llegar a la población y atender las necesidades de estas. Como tercer acto importante para nosotros es que se han realizado las gestiones y en esta semana vamos a transferir 2.126 millones a las diferentes unidades ejecutoras de todo el país. Las mismas que van a garantizar que las personas tengan el seguro integral de salud y que tengan los medicamentos para curar su enfermedad. Finalmente, puedo, además de todas las otras actividades que el Ministerio de Salud realiza, comunicarles que se está iniciando la convocatoria para que tengamos más especialistas en nuestro país en este mes, de 926 especialistas, aparte de los 2.017 plazas, para poder cerrar en algo nuestra fecha. No estamos dejando de hacer. Al contrario, venimos triplicando todo nuestro esfuerzo y vamos a garantizar que al final de este periodo que tenemos de encargo, tener los centros de preventorios de lucha contra el cáncer en las 25 regiones de nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Ministra. El señor Ministro de Energía y Minas. Señora Presidenta, señor Premier. Estamos transmitiendo en vivo y en directo en la conferencia de prensa en la que se encuentra la Presidenta Dino Boluarte luego de la sesión del Consejo de Ministros. ...de apoyo energético para la población. Actualmente tenemos con el Vale Fisio un apoyo a 940.000 familias de los beneficiarios, de los cuales 925.000 son de viviendas, 10.400 de comodores populares del programa de complementación alimentaria, 3.300 ollas comunes, 1.245 instituciones educativas del programa Cali Warma. Asimismo vamos a continuar con el programa de electrificación denominado Masificación de Gas Natural, en lo cual vamos a trabajar en la concesión para la construcción de ductos en lo que es la región que abarca Puno, Cusco, Apurímac, Huancabelica, Junín y también Ucayali. Nosotros actualmente contamos con un monto de 800 millones para los programas energéticos y el Ministerio de Economía nos ha transferido 460 millones que nos va a permitir construir alrededor de 1.000 kilómetros de ductos y que va a beneficiar alrededor de 100.000 familias. Asimismo estamos en este momento trabajando el Decreto Supremo para poder en la zona de la convención apoyar alrededor de 86.000 familias con los vales para que llegue el GLP a 43 soles y en la zona donde sacan el gas denominado Magantoni y Cumpichato vamos a establecer vales de 63 soles, con lo cual digamos en esos lugares prácticamente no va a costar el gas. En otro aspecto importante del sector, comentarles, la refinería Talara también ya reinició su operación después de los problemas que tuvo de suministro de un insumo que por la toma de las carreteras se demoró. Esperamos que en unos 10 días poder ya iniciar la producción de combustible de bajo azufre, algo importante ya que es un proyecto de alta inversión para el país y que consideramos que es un hito importante que todos debemos conocer. También estamos trabajando para la firma del contrato del OTU-192 que se debe hacer en la ciudad de Iquitos probablemente en los primeros días del próximo mes. En el tema de electrificación también es bueno que sepamos tenemos proyectos importantes que están en ejecución en este momento que son básicamente para las zonas fronterizas en las cuencas de los ríos Cenepa, Comayna, Numpacay, Santiago, distritos fronterizos del Cenepa y Maza y Río Santiago ubicados en la región Amazonas, lo cual está demandando una inversión de 142 millones y va a beneficiar a 28 mil 275 pobladores. También estamos iniciando los proyectos que van a beneficiar a las provincias de Melgar, Lámpara, Azángaro, San Antonio de Pautina y Carabaya en la región Puno, con una inversión que supera los 82 millones en beneficio de pobladores más o menos de 21 mil 272 habitantes de 480 localidades. En el tema de minería estamos trabajando en la ley de formalización minera en la cual vamos también a invitar a representantes de esos grupos que queremos que se formalicen y también contribuyan en esta ley de tal manera que se sientan incorporados a lo que es la legalidad. Y también vamos a apoyar el destrabe de los grandes proyectos mineros de la mediana y gran minería que, como sabemos, es muy importante esa inversión porque eso va a favorecer con sus ingresos para mayor trabajo en nuestra población y también ingresos para poder hacer obras de infraestructura para el país. Muchas gracias, señor ministro. El Mincetur, por favor, Comercio, Teorio y Turismo. Buenas tardes, señora presidenta, señor primer ministro, colegas. En Mincetur hemos visto en particular el sector turismo extremadamente golpeado inicialmente por el COVID, con el país cerrado, posteriormente con muchas trabas para el ingreso de los turistas y actualmente con las protestas que hemos tenido. Hemos tenido en diciembre que evacuar una cantidad importante de turistas, 500 de la ciudad de Machu Picchu, felizmente de forma bastante rápida y eficiente, alrededor de unos 8 mil, 9 mil de Cusco y unos 10 mil o más de Arequipa, gracias a la pronta activación de los aeropuertos que fueron recuperados o ya daban la seguridad del caso. Adicionalmente, con las protestas que están sucediendo hoy día, aun cuando no están tomados los aeropuertos, sí hay algunas carreteras que están restringidas y hemos activado la red de protección al turista, la cual comprende diversas acciones. Tenemos un documento que lo hemos difundido a ustedes y agradezco mucho la difusión que le han dado a ustedes para poder hacer llegar de conocimiento de los turistas y se puedan registrar a aquellos que tengan problemas de conexión, que estén varados, que tengan problemas de salud y poder ir y tomar contacto directamente con ellos. Ahí hemos proporcionado el WhatsApp de contacto de Iperú, los teléfonos de la Policía de Turismo Central y de las principales reacciones donde hay estos problemas, además del email de la red de protección al turista. Estamos trabajando fuertemente también en recuperar aquello que se ha perdido, que es muy importante, que es la seguridad, la seguridad para los turistas, en especial para los extranjeros, para venir al Perú. Ya tenemos a través de PROMPERÚ campañas muy fuertes, muy poderosas para poder retomar esa confianza. Tenemos también actividades, acciones y activaciones para en contacto directo a través de las oficinas comerciales del Perú en el exterior de PROMPERÚ poder ir directamente a los turoperadores, agentes, mayoristas, minoristas y a todos aquellos agentes que están en el sector turismo, que son de los principales mercados, a los emisores de turistas hacia el Perú para comunicarles que la situación está tranquila. Estamos trabajando en ello. Esperemos que estas protestas a través del diálogo conducentes hacia la paz terminen pronto y poder dar esas comunicaciones. Entonces, estamos realmente comprometidos en esa situación y en lo que es comercio exterior, teníamos este año planeado llegar a los 10 mil millones de dólares en agroexportaciones. Lamentablemente no vamos a llegar a esa cifra por la toma de carreteras, principalmente en Ica y en Virú. Estaremos llegando alrededor de nueve y fracción. Tenemos ahí grandes productos muy importantes como el arándano, como la uva, como la palta y el café que se vieron afectados. Pero estamos trabajando también en seguir apoyando no solamente la agroexportación, no solamente a las textiles y confecciones, pero principalmente a las pequeñas y medianas empresas para que se puedan internacional a través de nuestros diferentes canales que tenemos de capacitación en comercio exterior y turismo también. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, señor ministro. Finalmente, algunos sectores sociales muy puntuales. Le sería la palabra al señor ministro del MIDIS. Señora presidenta, señor premier, muy buenas tardes con todas y todos. Efectivamente, en el gobierno de la presidenta Boluarte se privilegia el diálogo, la escucha, pero sobre todo la resolución de los problemas. Es así que, si bien es cierto que velamos por el orden interno a través del Ministerio del Interior y por supuesto protegemos los activos críticos nacionales a través del Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas todos nosotros los ministros hemos desplegado viajes al interior del país para recoger estas demandas sociales insatisfechas que tenemos la obligación y la indicación de nuestra Presidenta a resolver a partir de ahí vamos a construir en cada región las agendas de cada una de estas regiones agendas que van a ser construidas y van a ser participativas con las autoridades locales pero también con la sociedad civil debidamente organizada y con ello vamos a plantear plazos permanentes y estrictos de control y seguimiento para poder devolver a la sociedad la confianza de que tiene un gobierno de ejecución tiene un gobierno que está de cara a la resolución de sus problemas dicho eso, a partir del sector MIS que estoy liderando quiero informarles que en estos 30 días hemos asegurado la continuidad de los servicios de nuestros 7 programas sociales sectoriales llegando a conseguir la más alta ejecución presupuestal en la historia del MIS 99.5% y con ello poder haber cumplido con todas las personas más vulnerables que atiende el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social adicionalmente a eso quiero informar que el bono alimentario que se aprobó el 2022 ya tiene de más de 2 millones y medio de personas que lo han podido cobrar y con ello reforzar y aliviar su canasta familiar para el 2023 ya hemos trabajado dentro de las medidas económicas que ha anunciado nuestro Ministro de Economía un decreto de urgencia que va a aprobar extraordinariamente una subvención económica a la población más vulnerable, pobre y pobre extrema de los programas Juntos, Contigo y Pensión 65 y adicionalmente a esto estamos aprobando la continuidad del decreto de urgencia 017 con lo cual vamos a asegurar la alimentación de aquellas personas que están todavía en necesidad de seguridad alimentaria a través de las ollas comunes y para terminar hemos aprobado un incremento presupuestal que viene desde el año 22 y ahora 23 en casi 80% adicional a los comedores populares que a nivel nacional son más de 13 mil comedores populares que atienden a más de 800 mil personas muchas gracias muchas gracias señor Ministro señores periodistas, con esto concluye este informe del mes no sé si hay alguna pregunta que podamos hacer ahora se inicia la ronda de preguntas vamos a escuchar los interrogantes de los colegas aquí en el gran comedor del Palacio de Gobierno luego de esta conferencia de prensa escuchemos 30 segundos para el señor Otaro y también para nuestra Presidenta Lina Boluarte por favor quisiera que me respondan con mucha sinceridad su gobierno señora Dina Boluarte mucho habla que las protestas son legítimas cómo buscar el diálogo con ciudadanos que piden que se libere al golpista Pedro Castillo se cierra el Congreso y se convoque a una asamblea constituyente es decir, se pide abiertamente que se viole la constitución y las leyes bajo amenazas de incendiar el país eso es legítimo señora Dina Boluarte quizás que mantener el contacto a diario con la prensa va a convencer a la gente de su legalidad no hay un desgaste en el mensaje y para nuestro Premier la pregunta es la siguiente ¿no cree que es necesario Premier reforzar en estos momentos la frontera de Puno? y efectivamente hablando ¿cómo va a ser para espectorar a los bolivianos sobre todo a Evo Morales que se intromete en nuestro país y para muchos congresistas lo consideran un líder político favorable ¿cómo va a ser usted? ¿o acaso se va a lograr solamente con un aviso a migraciones sabiendo que migraciones no es una garantía para los peruanos hay que recordar el caso de Inostrosa gracias 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 nosotros desde el inicio hemos dicho que este gobierno va a ser y se va a caracterizar por ser un gobierno dialogante que llame a la paz, a la unidad y al desarrollo del país aquellas personas que son en minoría que todavía están saliendo a protestar y entre su plataforma de lucha no están llevando las necesidades de su sector sino más bien están llevando plataformas políticas yo creo de que desde este gobierno nosotros nos vamos a concentrar en atender aquellas necesidades que no se han atendido históricamente queremos ser un gobierno que ejecute, que aterrice y que además en el tiempo, el próximo 7 de febrero vamos a dar resultado de lo que hoy estamos diciendo por eso llamo a la reflexión a aquellas personas en menor cantidad que están saliendo a las calles a protestar sin ser en cuál es su plataforma de lucha social las luchas políticas como cierre del congreso o el tema de la asamblea constituyente creo que en este gobierno de transición no es el momento para abordar esos temas políticos no estoy negando a la población la posibilidad de que con tiempo, con calma pero en un diálogo abierto y sincero puedan ver el tema de la asamblea constituyente correcto y el camino es por el congreso no por el ejecutivo el ejecutivo está su mismo nombre lo dice para ejecutar tareas de carácter social hospitales, colegios, infraestructura de carreteras saneamiento físico ambiental de pronto que llegue la agricultura sana para tener los mercados vivos con productos que podamos alimentar nuestros hogares en eso nos vamos a concentrar por eso reitero llamo a este grupo minoritario que todavía están saliendo a las calles a hacer un alto miren sus hogares ustedes también necesitan trabajar para llevar responsablemente el pan a casa y podamos conversar sobre plataformas de lucha sociales el mensaje como país que debemos de dar no solamente a los 33 millones de peruanos que estamos aquí en la patria sino también a los turistas que desde afuera nos miran con expectativa ellos quieren venir al Perú quieren conocer el país y también los inversionistas tenemos que darles confianza que el Perú es un país de personas pacíficas de personas tolerantes hagamos un cierre a esa confrontación innecesaria estando confrontados no nos va a llevar polarizar el país no nos va a llevar a nada bien demos un mensaje de paz demos un mensaje de seguridad jurídica política social para que nuestros visitantes extranjeros puedan venir en calma hace una semana y media hemos estado en el Cusco que es una ciudad totalmente turística y permítanme expresar lo he visto con mucha tristeza parece una ciudad fantasma no habían turistas por sus por sus calles la avenida del sol estaba totalmente vacía en consecuencia el mensaje que debemos de dar como un país responsable es decirles vengan al Perú somos hombres y mujeres de paz somos hombres y mujeres que queremos trabajar somos hombres y mujeres que queremos dar un mensaje de tranquilidad y de desarrollo para todas y todos los peruanos gracias muchas gracias a continuación pregunta de Vanessa Sánchez de Latino voy a brevemente sobre la pregunta del señor periodista como lo ha sostenido ha hecho un llamado a quienes aún se manifiesta a que se inseren su plataforma de lucha estamos dando una mirada especial a la frontera altiplánica la señora presidenta ya ha anunciado una mirada especial también al tema de migraciones y reitero desde la presidencia del consejo de ministros y el gobierno de la presidenta Boluarte hemos tenido una política tenemos una política integracionista de acercamiento hace poco hemos tenido una visita a Brasil a la asunción del presidente Lula da Silva en la que hemos conversado con varios jefes de estado y han visto han expresado su respaldo al gobierno constitucional de la presidenta Boluarte y en esa medida creo que estas voces injerencistas absolutamente extrañas al proceso peruano van a quedar aisladas no solamente por la suma de las circunstancias de países democráticos que apoyan al Perú sino también por el rechazo de nuestra ciudadanía y nuestras autoridades ante este tipo de opiniones muchas gracias gracias premier a continuación pregunta de Vanessa Sánchez de Latina buenas tardes presidenta ministros y sobre esa línea que acaba de mencionar precisamente el jefe del gabinete el ministro de defensa el día de ayer señaló que hay ciudadanos bolivianos que estarían asusando las protestas la pregunta es quiénes son ellos ya están identificados y se ha detectado ya con qué finalidad estarían asusando las protestas y si me permiten por favor una preocupación porque hay familiares y pacientes oncológicos que han reportado el desabastecimiento de medicamentos en farmacias del INEM y del IREN perteneciente al seguro integral de salud lo que han señalado es que hay un desabastecimiento de un medicamento ATRA que es el tratamiento más importante para pacientes con diagnósticos de leucemia promielocítica aguda se va a tomar medidas al respecto muchas gracias le voy a pedir al señor ministro defensa que conteste la pregunta y también a la señora ministra de salud muchas gracias señor premier el día de ayer en un medio de información ante la pregunta si existían ciudadanos extranjeros que estaban siendo parte de asusar la violencia en el país mi respuesta y la reconfirmo es que sí por informaciones de inteligencia que está en el manejo del ministerio del interior y de nuestra policía nacional hemos recibido ese tipo de información en los cuales hay ciudadanos extranjeros que han ingresado no solamente con la intención de asusar la violencia sino integrar esta idea separatista de una parte de la región de nuestro país tal como ustedes tienen conocimiento les pido su comprensión en el sentido de que no se puede dar información de carácter reservado porque es un procedimiento legal que se tiene que llevar a cabo para determinar responsabilidades en el marco de la acción del titular de la acción penal correspondiente a las normas vigentes y existentes para dicho personal muchas gracias gracias para responder con relación a los medicamentos para pacientes con cáncer mi despacho ha dispuesto la transferencia inmediata a Cenares para que se compre por el valor de 515 millones los medicamentos que requieren los pacientes oncológicos a lo largo y ancho de nuestro país hay que poner creo que las cosas claras cuando uno hace la transferencia económica lo tiene que hacer oportunamente porque el paciente y la enfermedad no espera es por esa razón que nuestro despacho ha dispuesto que se haga esta transferencia de estos recursos antes de este 10 de enero ¿para qué? para que garanticemos que nuestros pacientes tengan el medicamento con respecto a los pacientes que requieren la medicina que lo ha precisado bien la señorita periodista se ha ordenado al INEM que se compre por receta y de esa forma nosotros hemos coberturado casi el 10% de pacientes que no tienen este medicamento y ya le hemos dado una solución sin embargo no termina ahí tenemos que hacer otros procedimientos autorizándoles al INEM al IREN del norte del centro del sur para que ellos también se abastezcan de esos medicamentos muchas gracias muchas gracias a continuación pregunta de Salvador Sampén de Canal N buenas tardes presidenta ministros la pregunta es para la presidenta durante el gobierno del expresidente Pedro Castillo se hicieron contrataciones de funcionarios públicos que no cumplían con los requisitos en el ministerio de agricultura desarrollo agrario y riego su nombre correcto en la policía nacional a través del ministerio del interior quisiera saber si va a haber una evaluación para remover esos funcionarios públicos ahora que usted es presidenta y breve para la ministra Gervasi todavía hay funcionarios en el extranjero como es el caso de la embajadora de Bolivia que pertenece a Perú Libre quisiera saber si usted está evaluando su continuidad en el cargo y también el caso del embajador Manuel Rodríguez Cuadros si va a continuar también considerando que fue hombre de confianza del expresidente Pedro Castillo gracias señor periodista de Canal N nosotros hemos dicho que este gobierno también va a ser un gobierno que trabaje dentro del marco de la meritocracia su pregunta es válida y nosotros ya estamos tomando las acciones en Midagri y no está la ministra para que de manera personal pueda responder pero si se está haciendo los cambios respecto de los perfiles que calcen en cada sector que deban de trabajar porque en este tiempo de gobierno de transición necesitamos gente preparada que entienda lo que tiene que hacer y no que llegue allí para adivinar qué es lo que tiene que hacer igual en el sector de la policía pero en todo caso dejo al ministro del interior para que él pueda contestar de manera presencial sobre el particular diré que no bueno el señor periodista no se ha referido a un caso específico pero sí puedo decir de que todo el sector está en evaluación tengo pocos días de haber asumido la cartera y tengo que hacer definitivamente a todos los funcionarios que están en la actualidad una evaluación para poder decir si lo podemos cancelar sus contratos o que continúe en caso contrario gracias la señora ministra de relaciones exteriores sí muchas gracias bueno como sabemos de acuerdo a la constitución la señora presidenta el presidente de la república en este caso la señora presidenta de la república dirige la política exterior y las relaciones internacionales los embajadores en el exterior todos los embajadores en el exterior se encuentran en permanente evaluación incluidos los que usted ha mencionado gracias muchas gracias a continuación pregunta de Diana Falcón de RPP presidenta ministro muy buenas tardes hay más cuarenta más de cuarenta puntos de bloqueos en el territorio nacional a pesar de que nos encontramos en pleno estado de emergencia nacional y a pesar de que ya se había anticipado la posibilidad de estos bloqueos en las carreteras sin embargo acabamos de escuchar decir al ministro Víctor Rojas ministro del interior que espera que en las próximas horas esto se vaya diluyendo las protestas se vayan diluyendo y mientras tanto se van a mantener tolerantes para seguir continuando con el respeto de todas las personas en su derecho de protesta si continúan los bloqueos si hay un impedimento de libre tránsito que es un derecho de todos los ciudadanos en estos momentos la policía ministros no va a intervenir para desbloquear estas carreteras y una pregunta que tiene que ver con el proyecto de ley de la congresista Rosalía Murus desde el Congreso de la República que ha planteado que se reduzca el mandato de autoridades de la OMP y del jurado nacional de elecciones ¿cuál es su opinión al respecto presidenta? y para la ministra de la canciller Ana Cecilia Gervás si nos podría indicar si se está analizando ya el impedimento de ingreso al país del expresidente boliviano Evo Morales gracias gracias respecto de los bloqueos nacionales tenemos un informe no sé ministro de defensa usted tiene un informe con no usted tenía ministro cuando nos dio en el ejecutivo tenía toda la información con diapositiva no sé si la podemos mostrar aquí en pantalla o si no nos podemos o mochalo en cámaras porque la cantidad de carreteras que han estado bloqueadas el día de ayer gracias señora presidenta gracias señor premier respondiendo a la pregunta a partir del día de ayer 4 de enero empezaron con 31 carreteras no carreteras sino puntos bloqueados en la red vial y el día de hoy tenemos 35 de las cuales como ya ha explicado el señor ministro del interior se está procediendo a delinear estrategias comprendemos que el derecho al libre tránsito tiene que ser respetado pero también comprendan que en el campo del desarrollo de la estrategia se está evitando la confrontación y se está esperando el momento propicio mediante el diálogo la conversación poder liberar con el paso del tiempo esas carreteras no también puedo informar que no existe ningún aeropuerto que ha sido afectado al respecto y también como dije anteriormente no hay ninguna infraestructura pública ni un ataque a comisarías con respecto a eso si puedo decir rápidamente dónde son los puntos que hay de bloqueo por ejemplo en el departamento de Puno en la provincia de Caravalla Melgar Puno Lampa Huancané San Román todo eso conformado por 750 personas entre los cuales se están dialogando conversando con ellos a cargo de la policía nacional con apoyo de las fuerzas armadas no ha habido afectación a ningún activo crítico ni infraestructura estratégica sino específicamente a la red vial nacional así mismo en Puno tenemos en el distrito de Paucarcoya Acora Juli Pomata Cepita Desaguadero El Collao Santa Rosa y Lave en Arequipa Cerro Colorado La Joya y en Madre Dios Iñambari en el Cusco tenemos en esos departamentos donde he mencionado anteriormente en Puno también tenemos 760 personas en Arequipa 100 personas en Madre Dios 40 personas en el Cusco en la provincia de Anta Canchis en Apurímac en la provincia de Aymarae Sandahuaylas y en Ica tal como lo ha explicado en el distrito de Salas en la zona conocida como el barro chino y acá tenemos la ubicación exacta de cada uno de los puntos en donde se ha determinado y tenemos conocimiento de ello si bien es cierto existen 35 puntos que están bloqueados nuestra Policía Nacional tiene el control sobre cada uno de los puntos pero se está estableciendo un diálogo unas conversaciones y buscando el momento propicio para poder llevar a cabo la liberación que como lo ha manifestado el señor Ministro en el interior en las próximas horas ya se tendrá ese tipo de acción eso sería lo expresado señora Presidenta gracias Ministro respecto de la pregunta sobre OMPE y RENIEC creo que es una propuesta reciente en todo caso habría que en el tiempo ir valorando creo que las funciones que ambos organismos autónomos dan a la sociedad es de alta garantía toda vez de que ellos son los encargados de llevar a cabo los procesos electorales en consecuencia hay que mirar con calma esa iniciativa de acortar el tiempo estaremos mirando con cautela para que estos organismos autónomos lo que tienen que hacer dentro de sus funciones es darle la mejor respuesta a la población peruana sobre todo cuando son los encargados reitero de llevar a cabo las elecciones tanto generales como regionales y local y municipales gracias la pregunta que me fue dirigida el impedimento de ingreso al país a un ciudadano extranjero es un tema que corresponde evaluar a migraciones no a relaciones exteriores muy bien muchas gracias muy buenas tardes a todos ustedes falta una disculpe pregunta de Kenneth Vargas de Willis permítame hacer unas consultas sobre seguridad nacional ya que por supuesto todos queremos que hayan políticas públicas eficientes haya desarrollo integral pero sin seguridad nacional es imposible para la presidenta y el premier cómo es que llega a sus manos el CV del señor Roger Arista quién propone cómo es esa evaluación cómo es esa evaluación del señor Roger Arista en la Dini es público es un secreto a voces que hay una amistad desde la gestión del gobierno regional de Junín del expresidente regional el señor Cerró con el señor Arista familiares incluso son amigos eso es algo público en la región de Junín si existe alguna comunicación una coordinación por parte de Perulibro por parte del propio señor Cerró para con alguno de ustedes para la llegada del señor Arista o no ha sido así que lo he evaluado punto dos había una duda seria muy seria realmente respecto a si congresistas de la república habían participado o no en estas instigaciones para las marchas un problema muy sensible para la seguridad nacional el premier Otárola en una entrevista radial había dado algunos nombres y en respuesta hace unos días por ejemplo el congresista Bermejo había señalado que durante su estancia en ICA él recibió una llamada telefónica de la presidenta de la república dijo que se comunicaron telefónicamente queríamos saber los motivos por los que la presidenta llamó al señor Bermejo y si efectivamente hay esta duda seria de si hay congresistas detrás de estas instigaciones bueno estas son las dos preguntas muchas gracias por la seguridad nacional muchas gracias con respecto al nuevo jefe de la DINI el señor Arista es un distinguísimo oficial en retiro de la policía nacional lo que sabemos hoy es público que fue dado de baja durante el gobierno de la señora Castillo y que cuando fue propuesto un cargo un alto cargo en el ministerio anterior se negó a acceder a ese cargo por recibir presiones para ciertas protecciones a personas que estaban perseguidas por la justicia ha sido una decisión tomada sobre la base de la meritocracia el examen detallado de la hoja de vida y estamos seguros que una entidad tan importante para la seguridad del país está en este momento en buenas manos sobre lo segundo la segunda pregunta no hay ninguna relación ni cercana ni lejana ni nada que se parezca del señor jefe de la DINI con el señor Cerrón o el partido político Perú Libre sabemos que trabajó efectivamente en Junín y fue reconocido inclusive como el general del pueblo y sigue siendo un general distinguido finalmente el otro el otro tema de la pregunta era sobre ah bueno eso ya se aclaró ya se aclaró en su momento y se dijo lo que corresponde en su momento ¿alguna otra pregunta? sí para terminar sí efectivamente el congresista Bermejo creo que de una indicando que yo lo había llamado ¿cierto? sí sí efectivamente lo llamé en el sentido siguiente cuando hice la campaña en la segunda vuelta yo visité barrio chino visité tierra prometida allá en Ica hicimos una campaña muy bonita en Ica y hay muchas familia purimeña por allá y lo vieron al señor Bermejo y como dije en el Cusco hasta hace tres semanas y un poco más con el señor Bermejo tenemos una comunicación amistosa muy sincera y en esa mirada de una conversación amistosa y sincera lo llamé le dije compañero me dicen que estás allí en el barrio chino y me dicen no compañera estoy aquí con mi esposa visitando Paracas te han informado mal le dije compañero ok gracias saludame a tu esposa hasta luego esta fue la conversación que tuve más allá de eso no tengo otra conversación con el señor Bermejo gracias por la pregunta para terminar pregunta de María Pía de la República muy buenas tardes mi pregunta es para el ministro Alex Contreras ministro del congreso aprobó actualizar el bono de reconocimiento para los afiliados afiliados que emigraron de la ONP a la AFP en el 2002 promulgarán u observarán esta ley por otro lado se ha observado cuál es el impacto económico tras estos dos días de protestas y si me permite también mi pregunta es para la presidenta sobre la denuncia constitucional presentada por la bancada cambio democrático contra usted contra el ex premier el ex ministro del interior y el entonces ministro de defensa por las muertes en las protestas cuál es la acción que va a tomar desde el ejecutivo ante esta denuncia constitucional muchas gracias gracias por la primera pregunta en primer lugar estoy a la espera del informe legal al respecto cabe precisar que el congreso no tiene iniciativa de gasto en ese sentido vamos a hacer la evaluación y lo comentaremos en su momento sobre lo segundo cuando hicimos las estimaciones de los conflictos sociales en diciembre hemos calculado un impacto diario entre 60 y 100 millones en este caso todavía estamos esperando el cierre de las estadísticas para ver el impacto de los corredores pero como lo ha señalado la presidenta el premier al final todos perdemos con el paro y aprovecho este espacio para hacer un llamado a la tranquilidad al diálogo las movilizaciones de diciembre tuvieron un impacto de mil millones si la economía no puede darse el lujo de un contexto de desaceleración global alta inflación pobreza que no se va a reducir seguir generando pérdidas que en muchos casos son irrecuperables y sobre todo puede tener un impacto a largo plazo considerando por ejemplo el efecto que está teniendo el turismo y que lo ha señalado el ministro de comercio exterior gracias presidenta primera si respecto de la pregunta y de la denuncia constitucional nosotros somos muy respetuosos de los poderes de la independencia de poderes del estado y también de la autonomía de cada institución del estado y en esa mirada de respeto nosotros dejaremos que el congreso haga el debido proceso y nosotros estaremos esperando con calma lo que el congreso decida gracias si te gustó escuchar este artículo suscríbete a nuestro canal 90 segundos noticias recuerda activar la campanita darle compartir y dejarnos tu comentario gracias 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 gracias